¿Cómo fue el tema de la pretemporada? ¿Cómo crees que está el equipo para este debut? Bien, creo que bien. Hemos ensamblado ya las piezas, los refuerzos se han incorporado muy bien. Queremos hacer un buen partido de lo táctico, desde el orden y ahí plantearlo para poder ganarlo. ¿Qué representa la Copa Argentina para el INPO? Es un torneo muy importante. Sabemos que pasaron estos poquitos años y se le ha dado mucha importancia y cada vez va teniendo más importancia. Para nosotros significa mucho y para poder ganar primero tenemos que lograr pasar de fácil. ¿Qué recordás de aquel partido en Catamarca contra Vélez? Te tocó patear el último penal. ¿De aquella definición que le ganaron justamente a Vélez? Sí, la verdad que recuerdos lindos. Contra un rival es muy difícil, un rival grande como es Vélez. Gracias a Dios pudimos poder pasar por penales, pero como le dije antes, es un torneo muy lindo en el cual todos quieren ganar. La última. ¿Qué objetivos tiene Olimpo para este semestre? Este semestre tenemos un objetivo muy grande, que es estar dentro de los cinco primeros para poder clasificar a la Copa Libertadores y después tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para el promedio.